¿Qué es la tecnología en herramientas? Avanzada tecnología en herramientas, resumido en Optec. Eric Estrada, el líder de proyectos de esta empresa, nos habla acerca de este concepto. Gracias. Sí, pues básicamente llevamos avanzando dentro de la industria poco más ya de cuatro años ininterrumpidos. Es nuestro segundo evento en Tecma y pues cada vez estamos pues frente a nuevos retos dentro de la solución a principalmente métodos de sujeción a la hora de implementar mejoras en el maquinado de los procesos productivos de la manufactura. ¿Cómo qué tipo de herramientas de sujeción podemos encontrar en Optec, Eric? Principalmente mesas magnéticas, también tenemos métodos de sujeción pues como toda la serie de conos platinum exclusivos en México. Tenemos clamp forms, tenemos cabezales angulares, tenemos prensas cinco ejes, tenemos prensas de todos tipos, desde las prensas normales de mordazas planas, sistemas pull down y prensas hidráulicas. A precios competitivos porque además son los únicos, como dices, con ciertas líneas de productos, únicos en México. Sí, exacto, somos exclusivos de varias marcas. Nuestras marcas principales pues bueno, son Osaka, Hook, Platinum, Ranger, Settleman, Scoba y Shocker. Eric, ¿algo que quieras agregar para nuestra audiencia que quiera saber algo más acerca de Optec? Pues nada, que frente a nuevos retos estamos incursionando en nuevas, cada vez más industrias y lo que creo que nos da una ventaja competitiva es que nos involucramos de lleno en su proceso y una vez que diagnosticamos cuál es su método de solución, nos aseguramos de la implementación del mismo hasta asegurarnos de los resultados comprobados mediante la industria y la mejora de procesos. Gracias por la información, Eric. Muchísimas gracias, que estén bien. Hasta la siguiente cápsula.